Esta canción la hicimos hace un tiempo atrás como un cover que apareció en un disco en México de una serie chilena muy exitosa Esta noche invitamos a la cantante oficial de esta canción Por favor, un gran aplauso para la gran Hany Dueñas que nos acompañan esta noche Y todos los niños que la canten Los niños que llegan dentro de los peces Se la saben, da igual la gente Cantenla con nosotros Sabes tú para qué son los camiones Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante Sabes tú por qué vuelan los aviones Sabes tú por qué tengo que describir canciones Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones son aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué no lo sé, solo sé que es muy interesante Sabes tú por qué hacer bajas los daños Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante Sabes tú los que comen los ancianos Sabes tú por qué no lo sé, solo sé que es muy interesante Todo es una guerra, todo es una guerra Lo sé, solo sé que es muy interesante Y todo es una guerra Y todo es una guerra Pero si un día me aburro, que pierdo todo el interés Si no me hago más preguntas, abandonando esa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video